y ya está aquí mi licencia permanente en la nada más no te explican muy bien aquí al entrar pero tienen que pasar a control vehicular que es de este ladito una vez pasado toman su turno aquí y ahora sí pueden para amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos en tramitar nuestra licencia así que quédate con nosotros a ver completito este vídeo y comenzamos pues estamos haciendo lo que es nuestro trápido de licencia acabamos de entrar aquí no llevamos mucho afortunadamente está muy vacío lugar recuerden algo bien importante no te explican muy bien aquí al entrar pero tienen que pasar a control vehicular que es de este ladito una vez pasado toman su turno aquí y ahora sí pueden pagar y esto es para que cualquier persona que venga a hacer el trámite de licencia pues no le pase esto porque a veces uno no sabe cómo se hace y pues ya ven que a veces hay personas que te ayudan a hacer todo esto y en este caso yo vengo por mi cuenta porque quiero saber cuánto tiempo me voy a tardar cuánto tiempo me voy a tardar este haciendo el trámite y la verdad que es algo que que lo estoy haciendo por primera vez mi mi renovación de la licencia y este pues me equivoqué y me viene derecho a pagar y no era así tenía que pasar primero a control vehicular te checan los papeles después te vienes aquí a sacar tu turno en la fotografía rápidamente llevamos aproximadamente que serán a lo mucho 12 minutos y ya estamos en la toma de la fotografía y ya no más esperar a que me entreguen la licencia así está súper mega rápido así que los quieren tramitar en momento vean casi no hay nada de fila y ese momento especial para que ustedes vengan y tramiten su licencia y ya está aquí mi licencia permanente en la nada más gracias aquí está nuestro buen amigo que nos ayudó rápido todo está rápido vean hay absolutamente nada de gente y ahora te lo voy a decir cuánto tiempo me tardé este sacando la licencia así que vámonos porque ya quedó así hasta aquí el vídeo del día de hoy que creen cuánto tiempo cree que me tarde para mí fue tiempo récord que nos tardamos el día de hoy tramitando bueno renovando nuestra licencia solamente nos tardamos a lo mucho 16 minutos amigos así de rápido fue como tramite mi licencia el día de hoy así que si ustedes quieren tramitar su licencia lo más recomendable es que lo hagan ya que lo hagan el día de hoy o más rápido posible porque eso significa que van a tramitar su licencia de manera rápida no más que si cuando entren recuerden van a control vehicular primero le revisan los papeles les ponen un sello después de control vehicular pasan a pagar y ya después de pagar pasan a la fotografía y ya así de fácil así de rápido fue como yo tramite mi licencia el día de hoy